En el barrio La Pradera de Andalucía, la comunidad ha consolidado dos proyectos ambientales con participación de la CBC, un vivero comunitario y un compartimiento de recolección de residuos sólidos donde se fomentan buenas prácticas ambientales y de convivencia. En el barrio La Pradera de Andalucía, la comunidad ha consolidado dos importantes proyectos ambientales en los cuales ha participado la CBC. Uno es el vivero comunitario que nació fruto del trabajo de reforestación y embellecimiento paisajístico que viene adelantando la Junta Comunal con estudiantes del SENA en la Quebrada Las Pérez y Las Guzmán. Me encuentro unos estudiantes inquietos que necesitaban que los orientara sobre los humedales y sobre los nacimientos y que ellos tenían que presentar un proyecto al SENA para poderse graduar como técnicos en la cuestión del medio ambiente. Y entonces ellos me contaron, yo tengo una idea, yo tengo el de recuperación de la Quebrada Las Pérez, el de sembrar árboles en Las Pérez porque tengo unos árboles en mi casa y por qué no crear un vivero para recuperar todas las especies nativas del sector de nuestro municipio de Andalucía. El vivero es una iniciativa de conservación de las especies nativas de la zona y un espacio para la promoción de la educación ambiental. Con esta especie nosotros las vamos a reproducir para luego llevarlas a los diferentes sitios de nacimientos de ríos o de quebradas donde no han existido o han existido y ya no existen, tratar de reforestar a los espejos de agua que tiene el municipio de Andalucía. En la zona también se instaló un compartimiento de recolección de residuos sólidos. Allí se fomentan buenas prácticas ambientales y de convivencia, de manera que entre todos se logre mantener la zona limpia y libre de residuos. El chud es un compartimiento donde allí se están depositando los residuos inorgánicos y los orgánicos se llevan a la parte de atrás del vivero donde se está procesando y se están elaborando abonos orgánicos que sirven a la vez para el desarrollo de los servilleros de las mismas plántulas que se están incrementando. El vivero comunitario y ahora el chud son proyectos ambientales en los que ha estado involucrada la CBC Dar Centro Norte con acompañamiento y seguimiento de parte de los técnicos de la entidad. Gracias. Gracias.